Haremos una división que inicie acá a la altura de la coronilla, la llevamos hacia atrás de las ojijitas y luego vamos a hacer otra partición arrancando de esta ceja, del en diagonal hacia este lado de la coronilla y vamos a empezar a peinar este lado del cabello, voy a peinar, voy a sacar otra partición hacia abajo, voy a peinar muy bien, de esta parte de cabello vamos a sacar tres particiones iguales, voy a dividir con mucho cuidado y voy a sujetar con una liguita. Una vez tengamos las tres colitas vamos a tejer una trencita de tres cabos en las dos colitas de los lados, en estas dos vamos a tejer una trencita de tres cabos sin agregar cabello, simplemente vamos a tejer, pasamos de un lado al centro, del otro lado al centro, del otro lado al centro y así sucesivamente hasta llegar a la parte de abajo, hasta la parte final. Listo, ya tenemos nuestras dos trencitas, ahora la del medio la voy a peinar muy bien y la voy a ir sujetando con liguitas a cierta distancia. Listo, ahora acomodo y voy a abrir de los laditos, entonces voy a abrir con mucho cuidado. Bien, más o menos así es como les tiene que quedar, vean ustedes, así. Ahora vamos a seguir haciendo lo mismo de este ladito, entonces lo calculamos y sujetamos con un cauchito. Acá acomodamos, abrimos un poco, a ver los levanto un poquito, está perfecto. Listo, abrimos acá un poco, hablamos hacia los lados con mucho cuidado. Listo, vean así les debe ir quedando y creo que me alcanza para hacer uno más. Ahora, de la parte de atrás lo que voy a hacer es que voy a dividir el cabello, sacando dos partes iguales y de este lado voy a recoger una colita. Listo, una vez tengamos la colita arriba lo que voy a hacer es agregarle las trencitas y las colitas con mucho cuidado. Y sujeto con una liguita o cauchito. Y listo, así es como quedan. Vean que lindo, horman estas dos colitas. Yo lo voy a decorar con estos moñitos al color de los cauchitos. Son pequeños. Vamos a poner esto por este lado. Y listo, vean que chulo este peinado. La verdad es que dorma súper lindo y son dos colitas diferentes a las tradicionales. Y listo, vean que chulo este peinado.